por ejemplo si quedas por internet y luego llegas a la cita y no te gusta te quedas toda la cita o te buscas una excusa para largarte de allí echando leche es que es lo mejor te quedas un rato por cortesía ratillos un rato una cerveza merece todo el mundo y hay que ser elegantes vale vale además es que si no solo te estás fijando en el físico a veces hay sorpresas hay que quedarse a tomar una vez y si te quedas aguantar una oportunidad no una oportunidad venga 10 minutos bien ya 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 vais ayudando vale siguiente tema tú estás en una cita te encanta tu pareja sois perfectos todo muy bien pero cuando empieza a comer hace muchísimo ruido se entera todo el restaurante de que está comiendo quédate sigues con esa persona o te vas así o se lo igual no igual no vuelves a quedar claro no te vas pero yo pero yo no censuraría una una actitud a no ser que está haciendo un escándalo que sea como maleducado no pero hombre es bastante desagradable pero no está insultando a un camarero no ya pero yo creo que te puedes quedar a acabar la cena pero no vuelves a quedar puedes comer como la otra persona y entonces ya para ti el límite es insultar al camarero y es cuando te la gente que trata mal a la gente que se dedica a la hostelería para mí es una línea roja o sea cuando alguien habla mal a un camarero a una tal o sea no me caes bien es que actores y camareros como os queréis todos hay que defendernos yo soy muy talibán con esto incluso la gente que sigue hablando y está el camarero esperando porque tiene ocho meses claro con la o con el plato esperando a que tú hagas un poco de hueco no no puedo soportar los que no han mirado la no han mirado la carta hasta que ven al camarero pero quiere mirar la carta antes y cuando ven al camarero dice quiero pollo ahí se nota un montón a ver tema importante y ligeramente polémico en una primera cita sepa a medias o tiene que pagar uno de los dos se paga por son catalanes cariño sí sí para mí la norma es mitad mitad si un día me apetece invito yo y si te apetece me invitas tú pero la primera pero a mitad mitad me parece empezar las cosas bien vamos a empezar la cita y te haces un split wise de esos no 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 estas aplicaciones sí que me parecen como el colmo de la regalaría muy bien vamos con la siguiente qué proceso recomendáis para conseguir un primer contacto físico te recomiendo sabes que te apetece ya tocar un poco la manita o lo que sea pero no no hay excusa entonces qué recomendáis hacer el chocapié por ejemplo que vas con el pie poco a poco el chocapié no mira la movida es tú estás sentado vale es que yo recomiendo esta porque es muy sutil entonces tú acercas el pie y contacto contacto sí lo que yo estoy haciendo a ti ahora pero en vez de en la nuca pues en el pie la otra persona no aparta pie claro como sigue si la otra persona no aparta pie tienes que ejercer una ligera presión de pie así pega un poquillo y si hace presión ya puedes intentar arrimar codo codo con codo codo es el siguiente paso es útil no como que estás aquí no pero es muy raro no bueno no coges algo no es bueno ya soy más partidario de que alguien cuando diga el algo o ella algo te ríes y tocas eso eso va muy bien está bien vista es buena cual recomendáis vosotros hostia hombre tienes un pelo en el ojo eso es bueno también a mí me da un poco de vergüenza ajena cuando se ve mucho el truco a ver dame la mano que te voy a leer eso es horrible eso es horrible la cosa está de que te quedas como mirando y con una pausa sabes y de repente dices ahí y ahora qué pasa y se genera este momento así como de mirada con silencio si las pausas ilusión no una cita que mola estás nerviosa ahí como ves